5K Player, el mejor reproductor de multimedia, reproduce videos y música totalmente gratis, soporta todos los formatos conocidos tanto como audio como video y lo mejor de todo es que soporta calidades de 4K y hasta 8K. Úsala como espejo para ver tu iPhone en tu computadora, además de esto puedes editar tus videos, añade subtítulos, rótalos, córtalos y más. Está disponible para Windows como para Mac, para más información el link va a estar en la descripción. ¡Suscríbete! Los colores se ven bastante bien, es una pantalla que a pesar de que no llega a la resolución de 1080 mantiene realmente muy buena calidad, yo lo he usado para jugar Call of Duty, para ver videos, películas, etc. y realmente no he tenido ningún tipo de problema ni nada por decirlo, realmente el ojo humano no llega a percibir esos pixeles que faltan, es algo pues simplemente innecesario realmente porque si tú pones este iPhone con un iPhone 11 Pro tal vez note la diferencia pero el día al día la verdad es que no se nota. Continuando con la batería de este dispositivo, ¿es qué tal funciona? ¿Qué tal trabaja? ¿Realmente dura un día la batería? Déjenme decirles que sí, realmente este dispositivo yo en mi uso personal como ustedes pueden ver le doy aproximadamente un uso de 9 horas a 10 horas y déjenme decirles que yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana y llego por ejemplo a las 3, 4 de la tarde y realmente todavía llego con un 40, con un 50% dependiendo cómo lo uses y le doy un uso súper intensivo. Cuando realmente no lo uso simplemente llego con un 90% porque realmente no lo utilizo, no tengo los datos o no juego a ningún tipo de juego ni nada por el estilo. Como ustedes pueden ver las cosas que yo más consumo serían Facebook, Call of Duty, videos, etc. Pero realmente sí, el dispositivo en un uso normal checando redes sociales, contestando mensajes, realmente sí me da el día. Bien, continuando con la cámara de este dispositivo o más bien las cámaras porque es la frontal y las dos traseras. Déjenme decirles que las cámaras son súper buenas, las cámaras pueden grabar en 4K y realmente la calidad del video es súper súper bueno, es una de las mejores cámaras del mercado y realmente esto es prácticamente lo mismo que en el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, aunque pues ya saben que el iPhone 11 Pro tiene una cámara de más, pero igual pues no hay ningún tipo de problema. De fondo ustedes van a estar viendo un pequeño video de cómo pueden apreciar la calidad. Está grabado en 4K a la mejor resolución y los máximos FPS. Así que bien, vamos a continuar con el siguiente punto y el siguiente punto es el Face ID. Con iOS 13 realmente el Face ID ha mejorado bastante, ha pues aumentado la rapidez hasta un 40 a 60% de rapidez, por lo que realmente sí es bastante rápido y déjenme decirles que yo una persona primeriza en el Face ID me ha encantado, realmente no he tenido ningún tipo de problema. El dispositivo me reconoce todas las veces, aunque sea de noche, aunque prácticamente no pues esté escasa la luz. Realmente el dispositivo sí me llega a reconocer bastante bien la cara y no he tenido ningún tipo de problema con el que otra persona pueda desbloquear mi cara, con lo que otra persona pues lógicamente, pues desbloquea el teléfono o pues cosas así. Realmente está muy, muy seguro el dispositivo. Continuando por el rendimiento de este dispositivo, es que tal se mueve, realmente no me voy a meter tanto en temas de aplicaciones porque todas las aplicaciones las mueve sin ningún tipo de problema, ya sea Facebook, Twitter, YouTube. En ese caso vamos a enfocarnos en algo más pesadito y de ahí nos ponemos como base. Como ustedes pueden ver aquí estoy corriendo el Call of Duty Mobile, lo corro a la máxima calidad que me deja lo que es el juego, lo tengo en los gráficos altos, ultra, todo está en lo máximo y realmente el juego se ve perfectamente bien. Está fluido, nunca se llega a trabar, a excepción si te llegan a llegar bastantes mensajes, ahí sí puede caer un poquito los FPS. Después continuando con el Fortnite, realmente se ve bastante bien, se ve prácticamente similar a lo que es la consola, al PlayStation, al Xbox. Realmente es una calidad súper buena, súper aceptable y yo recomiendo este dispositivo pues para jugar, pues en mi punto de vista creo que sí, es un dispositivo muy cómodo, es una pantalla muy, muy aceptable y realmente está en un rango perfecto de pantallas porque no es tan chica ni es tan grande, es una pantalla muy, muy buena. Para concluir con este video quiero decirles que este dispositivo tiene bastantes características muy importantes, aunque es el dispositivo económico por llamarlo así de alguna manera de Apple, ya que este dispositivo parte desde $17,000 pesos y el iPhone 11 Pro ya parte desde los $25,000 pesos. Realmente yo en lo particular, ¿por qué me decanté por este dispositivo? Pues una de las cosas más importantes fue el precio. Realmente trae el mismo procesador, trae las mismas cámaras, trae lo que es la misma calidad, el mismo diseño y realmente ahorrándome $8,000 pesos yo pienso que es una excelente decisión y yo opino que si tú te lo vas a comprar realmente, cómpratelo, no te vas a arrepentir, vale bastante la pena lo que estás pagando por lo que estás recibiendo. Realmente está muy, muy bien y en mi punto de vista pues yo opino que sí vale bastante, bastante la pena. Así que bien, antes de concluir este video quiero decirles que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios y yo voy a tratar de respondérselas. De mi parte esto sería todo, muchísimas gracias por haber visto este video. Si les ha gustado y más que nada les ha servido saben denle like, pónganlo en favorito al cualquier usuario, si acá abajo en la caja de comentarios. Y bueno chicos, nada más que decir, yo me despido seguro en quizá, recuerda, tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye, bye. Chau.